Cada vez que llegan las cuentas de la casa a fin de mes, a uno le gustaría retroceder el tiempo para gastar menos, ¿o no? Bueno, este ejercicio consiste en hacer un pequeño gran cambio en tu hogar. Cambia a iluminación de bajo consumo. De esta manera, reducirás significativamente el gasto mensual en energía eléctrica. Pronto descubrirás lo que baja tu cuenta y podrás comenzar a ahorrar. Una buena idea es siempre apagar las luces que no estás usando o tus dispositivos electrónicos para evitar más gastos. Descubre cuánto puedes ahorrar revisando el detalle de este ejercicio. Cuando veas todo lo que baja tu cuenta, ¡ahórralo! ¡Suerte!